Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Recientemente, un nuevo acontecimiento sobre la vida privada de la famosa pareja de Metoz Demir y Khan Yaman cayó como una bomba en la agenda de los medios de comunicación y las redes sociales. Algunas de las palabras que la madre de Demet Ozdemir dijo llamando a Khan Yaman provocaron el enfado de Yaman. He aquí los detalles del incidente y los acontecimientos. La madre de Demet Ozdemir llamó a Khan Yaman por teléfono recientemente y quería discutir algunos asuntos. Durante la llamada, se afirmó que la madre de Ozdemir hizo algunos comentarios hacia Yaman y que estos comentarios incomodaron mucho a Khan Yaman. El contenido de la llamada fue seguido con atención por el círculo cercano de la pareja y esta situación tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación. Tras lo dicho por la madre de Demet Ozdemir, se supo que Khan Yaman se enfadó mucho y explicó esta situación a su entorno. Se afirma que la reacción de Yaman a lo que dijo su madre creó una tensión en la relación de pareja. Khan Yaman expresó su malestar y enfado de la siguiente manera. Este tipo de comunicación, especialmente con miembros de la familia, debe hacerse con cuidado y respeto. Lo que se dijo me molestó y esta situación me disgustó mucho. La reacción de Khan Yaman y el incidente tuvieron amplia repercusión en los medios de comunicación. Los medios de comunicación investigaron los detalles de la llamada telefónica de la madre de Demet Ozdemir e informaron de cómo Khan Yaman se vio afectado por esta situación. Los usuarios de las redes sociales comentaron la reacción de Yaman y compartieron diversas opiniones sobre cómo el incidente podría repercutir en la vida privada de la pareja. Demet Ozdemir hizo una declaración a los medios tras el incidente y afirmó que lo que dijo su madre fue mal interpretado. Ozdemir dijo, las expresiones que mi madre utilizó al hablar con Khan se percibieron de forma equivocada. No hay ningún problema entre Khan y yo, y hablamos de este asunto en detalle con mi madre y lo aclaramos todo. Las declaraciones de Ozdemir se consideraron un paso hacia la aclaración de los detalles del incidente. Este incidente puede haber creado una tensión a corto plazo en la relación de pareja. Sin embargo, no hay información definitiva sobre cuánto afectará a la relación de pareja la disputa entre la madre de Demet Ozdemir y Khan Yaman. La pareja tiene previsto tomar diversas medidas para resolver este tipo de situaciones y reforzar el vínculo que les une. En las redes sociales se hicieron muchos comentarios sobre la reacción de Khan Yaman y las declaraciones de Demet Ozdemir. Los usuarios expresaron esta situación vivida por la pareja con mensajes de apoyo y críticos. Algunos usuarios afirmaron que entendían el malestar de Khan Yaman, mientras que otros argumentaron que las declaraciones de la madre de Demet Ozdemir se habían magnificado innecesariamente. Tras el incidente, se insistió en que la pareja y sus familias debían ser más cuidadosas con su seguridad y su comunicación. Aunque este tipo de incidentes, especialmente los relacionados con la vida privada de los famosos, atraen la atención de los medios de comunicación y las redes sociales, se aconsejó a las parejas que tuvieran más cuidado en estos procesos. Demet Ozdemir y Khan Yaman tienen previsto tomar diversas medidas para restablecer la confianza y la armonía en su relación tras este incidente. La pareja ha decidido adoptar una postura más firme a la hora de afrontar este tipo de sucesos, tanto en la comunicación familiar como en la vida privada. Gracias por ver este magnífico contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco compartir este hermoso momento con ustedes y nos vemos en el próximo vídeo.